Cinco victorias y sin empates, así fue la primera jornada de la Copa Chirripó 2017 que tiene en este momento a cinco equipos con tres unidades. El grupo A tiene con tres puntos a Herradura y Rivas, Palmital y San Gerardo sin unidades. El grupo B, San Salvador, San José de Rivas y Deportivo Herradura con tres puntos, Santa Teresa y Pueblo Nuevo sin unidades. Los goleadores Felipe Rivera con dos tantos igual que Randall Zúñiga. En la primera jornada se sacaron nueve tarjetas amarillas y una expulsión. Gracias.